Estoy filmando No voy a filmar Es que era el arranque No, no, no voy a... No pasa la película inicial No pasa rapera Es Carlito usted es mujer Así se quiebra Es verdad, es Carlito usted es de versión mujer Carlito Es para ver esto para una nena Es una hija de puta Es una hija de puta Es una hija de puta Dale, siga al Facebook Acabó el show El show, perdón No, salí gorda que ese video va pasando por todos lados Este video sabés donde va a parar, no?